Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. ¿Sabías que los bebés reaccionan al gusto y al olor desde el vientre materno? La expresión de sus caras, captadas a través de ecografías en 4D, los delatan. Y además lo demuestra el estudio de un grupo de investigadores que ha examinado a más de 100 embarazadas. Y han visto cómo reaccionan los fetos a los sabores de la zanahoria y de la col rizada poco tiempo después de que las madres los hubieran ingerido. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. El equipo encabezado por la Universidad de Durkheim en el Reino Unido ha estudiado a través de ecografías la reacción de los fetos con estos alimentos. El resultado fue que los fetos expuestos a la zanahoria mostraron más respuestas de cara de risa, mientras que los expuestos a la col rizada tenían más cara de llanto. Y no me sorprende, el grupo de estudio estaba formado por mujeres de entre 18 y 40 años en las 32 y 36 semanas de embarazo, a las que se les dio una cápsula de aproximadamente 400 miligramos de zanahoria o de col rizada en polvo unos 20 minutos antes de cada exploración. Y no podían tomar ningún alimento o bebida aromatizada una hora antes. Para completar el estudio, se añadió un grupo de mujeres que no tomaron ninguna de las dos cosas. Y así pudo verse que la exposición a una pequeña cantidad de sabor a zanahoria o col rizada era suficiente para estimular una reacción. Según los autores, estos hallazgos apuntan a que lo que comen las embarazadas podría influir en las preferencias gustativas de los bebés después de nacer. Y es que los seres humanos experimentan el sabor a través también del olfato. Así que en los fetos se cree que esto podría ocurrir al inhalar y tragar el líquido amniótico del útero. Los investigadores están más que satisfechos con los resultados. Son un avance y las primeras evidencias de las capacidades fetales para percibir y discriminar los sabores y los olores de los alimentos ingeridos por sus madres. Además, da la razón para informar a las madres sobre la importancia de los sabores y las dietas saludables. Muy interesante este estudio, pero si con la zanahoria los bebés tienen cara de risa, ¿te imaginas qué habría pasado con la tarta de chocolate? Nos quedamos con esa duda, pero nos ponemos a trabajar ya en la siguiente historia. No te la pierdas, suscríbete a este podcast. ¡Gracias!